¡Vamos! 2-0 2-0 o 1-1 Bien 4-0 ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Vuelta! ¡Vamos! 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 ¡Solo! ¡Vuelta! 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 ¡Gracias! ¡Vamos a marcar a salir! ¡Vamos! ¡Vení, quinto, vení! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Daló! ¡Fuego! 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 ¡Rápida! ¡Rápida! ¡Vamos, vamos! ¡Vos, guardo, vos! Tranquilo, tranquilo. ¡Vamos, vamos! ¡Sí, también! ¡Dale! ¡A vos, aquí, por favor! ¡Talco, salco! ¡Vamos! ¡Vamos a marcar! ¡Vale, Chuto, dale! ¡No podemos caminar, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Marca! ¡Vamos a marcar, Rami, vamos a marcar, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! 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 ¡Vale, ven! ¡Vale! 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 Buenas, 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 dale. Buenas, 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 buenas. Buenas, 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 buenas. Buenas, 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 buenas. Buenas, 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 buenas. Buenas, buenas, buenas. Buenas, 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 buenas. Buenas, buenas, buenas. Buenas, 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 buenas. Buenas, 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 buenas. Buenas, 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 buenas. Buenas, 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 ¡Vamos! 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 Vámonos, 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 vámonos. 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 ¡Vamos! 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 ¿Para esto? Dejémoslo que tenga paz ¡Vamos! 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 Me mataste Lo está ganando República Checa, cuarto ¡Vamos! 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 ¡Vame! ¡Limpiá! 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 ¡Macho, vete este partido! ¡Limpiá! 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 Cuando llue, ¿cómo haces? ¿Pero cómo? ¡Amercate a jugar, Bauti! No pones una bolsa ¡Polir! 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 ¡Largo! 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 En Paraguay es imposible ¡Con una mano o no! ¡No, la arrojo con brazos! ¡Largo! 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 ¡Fizedura! ¡Largo! 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 ¡Vamos! ¡Fue! ¡Lo prepá-lo! ¡Ocreos no se van impulsados a los dos! ¡No, no, no! ¡No se va a dar ayer! ¡Fue! ¡Fue! ¡No se va a dar ayer! ¡Fue! ¡Nacho! 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 ¡Miqui! ¡Muy bien! Este es la Z. ¡Vamos, Marti! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de La Cucatía! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Liña, niña! ¡Simple! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Vamos, chico, chico! ¡Peléala! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Hombre, contra el gol! ¡Vale, joder! ¡Joder! ¡Joder, joder! ¡Joder, joder! ¡Joder, joder! ¡Joder, joder! ¡Pegado, pegado, pegado! ¡Pegado! ¡Goal! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Vamos a levantar, dale! ¡Aquí! ¡Dale, chica, dale! ¡Sí, presión arriba! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, amigo! ¡Dale, amigo! ¡Dale, dale! Gol, gol, gol Y solo Bueno, 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 dale Bien, Lulito, bien Ahí, Bouti, ahí Bouti Solo, solo Si, si, Nico, si Si, si, Nico, si Solo, no fuera, Sol Bien, rico, bien, bien, así Santino gira, eh No, bruno, chupao Bien, vamos Vamos Andalu Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve 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 Vuelve